Estamos en esta consecución de programas que tienen a Oberá como protagonista, como centro, como epicentro de la dinámica de Calidoscopio. Seguimos presentando más contenidos. Ya viste lo que fue la apertura, el hecho de que nuevamente la misión y el Polivalente de Arte de Oberá se hagan presentes en Calidoscopio. Tiene que ver con la cantidad de contenidos que justamente propusieron estas dos instituciones. Polivalente de Arte de Oberá, que nos cuenta un poco el funcionamiento, la característica pedagógica, el diseño. ¿Cómo está armado y cuáles son los objetivos institucionales, un poco de lo que es el Polivalente en el marco de la ciudad de Oberá? Buenas tardes, soy Aidez Silva, psicopedagoga, asesora pedagógica del Centro Polivalente de Arte. Y bueno, tengo el honor de trabajar en esta institución desde hace 32 años. Por esa razón me atrevo un poquito a contar la historia del Centro Polivalente, una institución en Oberá que ha dejado y está dejando huellas en el quehacer artístico. La visión que tenían estos primeros directivos era traer a Oberá arte para todos, que sea accesible poder tener dentro de la institución un piano de cola, la que en ese momento, 1974 al 78, era privativo de un sector de la población. Así es que nuestros chicos en este momento salen con una formación en bachiller especializado en música, en danza y también en medios audiovisuales o sistemas escénicos en danza, pudiendo insertarse en las actividades que tienen que ver con lo que ustedes van a percibir en el programa de calidoscopio, que es importante la expresión a partir de o el lenguaje artístico danza o el lenguaje artístico música, de todo aquello que nos une que realmente son las emociones y la fuerza y las ganas de seguir haciendo y compartiendo, comunicando a partir de distintas expresiones. ¡Gracias! ¡Gracias!